bienvenido mis amigos le habla maria de letras creaciones welcome my friend this is maria friend letras creaciones hola a todos hoy vamos a comenzar este vídeo haciendo una limpieza que le hacía falta y aquí estoy tratando de acomodar porque quiero limpiar esta pared porque está así como que un poco manchada y no se está viendo bien así que vamos aquí a limpiar los dejo con este vídeo esperando que les guste y que sea de su agrado aquí pues con el vacuum cleaner estaré ayudándome vela para poder limpiar el mueble que ya le hacía falta una limpieza y Gracias por ver el video. Bueno, ya aquí terminando con la mesa, vamos a comenzar con la decoración de la sala. Bueno, mi gente, todavía esta área sigue igual, está limpia, claro está, pero sigue con la misma decoración. No le he puesto otra cosita, ya que continuamos en la primavera y ya pronto en el verano, pero hoy mi decoración va a ser con unos toquesitos de primavera. Espero que les guste. Pues ya vieron que le di una limpieza como, ¿verdad? Pude, no tan profunda, no tan masiva, porque, pues, tengo que seguir cuidándome, ¿verdad que sí? Ok, vamos por aquí a comenzar. Vamos a comenzar con estos cojines. Estos cojinesitos que, ¿verdad? Son este, unos forros que yo compré hace mucho tiempo, los tengo de tiempo, no son veladas nuevos, pero vamos a reutilizar lo que tenemos. Con ese verdecito así claro, y también este otro hermoso cojín, ¿verdad? Ya que estamos en este mes, ese sticker se lo quitamos ya mismo, bien bonito, todo bien chévere, miren qué lindo se ve, unos colores muy bonitos. Vamos a quitarle por aquí, entonces, ¿verdad? De la temporada de Pascua. Y estaré colocando los asientos pequeños, los mismos que puse en el asiento más grandecito, ¿verdad? Para continuar por ahí, ¿verdad? Así se van a estar viendo. Pues ahí ven mi canasta, que yo, pues, la tengo rellena de agua. Ok. Y para la mesa, vamos a estar poniendo esta hermosa canasta que me la regaló mi hija. Si les interesa, ella la compró en Burlington. Así que, ahí está la canasta, muy bonita. Pero dentro de esa canasta, voy a estar usando este que lo compré en Burlington hace muchos años. No, ni le he quitado la etiqueta. ¿Por qué tiene papel ahí adentro? Porque me va a servir para ayudarme con, ¿verdad? Unos fillers que voy a poner aquí adentro. Unos rellenitos. Vamos a estar colocando. ¿Verdad? Esto es un día guay que yo hice. Ellos eran de colores, pero yo le puse hilo yute. Me faltan otros más. Y aquí puedo ir colocando. Vamos a introducirlo ahí un poquito más para adentro. Así. Y ahí. Que se vean así. Ese envase era antes de una vela. Era color oro y yo le cambié el color. ¿Ok? Como próximo paso, vamos a estar poniendo este hermoso cantenabro. ¿Verdad? Este kind of holder. Este portabela. Que lo vamos a estar poniendo aquí abajo de este mármol. Y ve en madera. Para acompañar aquí. Y voy a ir acompañándolo con estas hermosas florecitas. Miren que hermosa. Lo vamos a poner ahí como si yo las hubiera recogido del jardín. ¿Verdad? Como si yo las hubiera ido a buscar afuera. Y así es que yo las quiero. Algo muy sencillo. Muy bonito. Pero me encanta. Y la bandeja está muy hermosa. Vamos a colocar esta hermosa vela. Claro está. Ella enciende por la parte de abajo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero como este día todavía. Vamos a dejarla apagada. Y la vamos a estar colocando aquí. Así de sencillo es que yo lo quiero. Y como último vamos a estar poniendo estos coasters. Estos portavasos. Los vamos a dejar aquí. Cerquita de la canasta. Si no le gustan esa idea. Le tengo esta otra. Esta otra base. Me la compro mi hija. Sí, yo sé. Mis hijas son así conmigo. Gracias a Dios. Y vamos a ver cómo se ve con esta base. Pues de esta forma sería si es con la base. Sería así. Si es con esta base. Así se vería. Usted puede poner las flores que usted desee. Yo sé que tú dices. María, ¿dónde está el amarillo en tu decoración? Esa es la idea. No tener mismos colores. Porque ya yo tengo rosado. Allá lo ven. Pues aquí quise traer otro puff. Otro colorcito. Para así pues completar. Pero ustedes me dicen. Hay unas flores mal puestas. Por decirlo así. Porque no están mal puestas. Pero ustedes saben que a veces se nos caen. Y aquí te traigo esta otra. Si eres como yo. Que te gustan las cosas así bien simples. Pues miren. Aquí también está esta opción. Con esta hermosa base. Esa base es de Amazon. Que también la tengo hace tiempito. Ahí están los costos. Ahí está la velita. Ahí está las flores. Bueno. Esa es otra idea más. Espero que les esté gustando. Así que. Bueno. Ahora vamos a mostrarles cómo quedó la decoración. Mi sala es completamente pequeña. Es muy pequeña. Por eso yo trato. Tampoco de llenarla tanto. De traer tanta decoración. Porque si pues la lleno de mucha decoración. Pues sé que no me voy a sentir tan bien. Y allá en las canastas. Pues no puse nada. La tengo simple. Estamos en un lugar que es caliente. Un lugar que las sábanas. Las frisas. Las colchitas. Verdad. No la usamos mucho. Porque obvio. Nos va a dar mucha calor. Si la utilizamos. Todavía no he encontrado nada. Para mantener esa cortina abajo. Pero eso a mí no me molesta. En serio. Y de este lado. Así es como se ven los muebles. No le quiero mostrar la del comedor. Porque eso viene luego. Así que de este lado. Es como se lo está viendo. Y ese tabliero que está allá atrás. Color gris. Pues no va ahí. Pero por el momento ahí lo tendré que dejar. Esta mesa consola. Me la hizo mi esposo. Me encanta. De verdad. Me encanta como le quedó. Exactamente como a mí me gustan las cosas bien rústicas. Y yo súper emocionada con esta mesa consola. Aquí pues voy a incluir este cojín rosado. Muy bonito. Y también hice un pequeño cambio en la mesa consola. Para que así pues tengamos otra idea. Aparte de las de las que ya yo le había mostrado anteriormente en la mesa consola. Miren qué hermosa esa base. También tiene otra base pequeña. Que fue un día web que hice. Esas otras ramitas que son de Temu. Esas ramitas me parecen real. Me encantaron. Me encantaron. De verdad que sí. Y ahí la base. La porta velas con la base de abajo en mármol. La lamparita. Todo. Todo. Me encantó. Son dos ideas. Espero que les haya gustado. Me dejan saber en la caída de descripción cuál de las dos ideas. Les encantó. Y tanto. Las tres ideas que les di en la mesa. En el centro. La mesa que le llamamos la mesita del café. La coffee table. Así que yo espero que este video les haya servido de ayuda. Para si ustedes también tienen una salita pequeña como la mía. También puedan darle algún toquecito bonito. En esta primavera. Y todo el resto del año. Porque no importa que nuestro hogar sea pequeño. Lo importa tenerlo como nos gusta. Y que nos sentamos bien en él. Que es lo importante. Así que muchas bendiciones para todos. Si eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Y miles y miles de gracias a todos los que me siguen apoyando. Por favor compartan estos videos. Para que yo pueda así llegar a más personas. Y déjenme su like. Por favor. Y no se olviden. Yo tengo playlists que pueden ir a verlos. Están listas. ¿Verdad? Que les dejamos. Eso me ayudaría un montón. Ya que todavía yo sigo. ¿Verdad? En mi lucha por mis horas. Muchas bendiciones para todos. Y muchos abrazos. Los dejo con el video. Aquí les traigo para que vean las velas encendidas. Se ven bien bonitas. Si ustedes se preguntan. ¿Cuál es mi estilo de decoración? Mi estilo de decoración es una mezcla. De lo rústico industrial. Con un farmhouse moderno. Es una mezcla de todos. Y poco a poco voy encajando en lo que a mí me gusta. Y como me encanta la madera. Me siento bastante bien. Como voy llevando mi hogar hasta ahora. Por eso es que ven la mesa que esté en metal. El hierro fuerte. Ven madera. Y ven aún aquí otras cositas que son como farmhouse. Pero todo mezclado a mí me encanta. Pero con cierta delicadeza. Para no... Que no se vea como que fuera de lugar. Pero hasta aquí los dejo. Muchas gracias mis amigos por haberme acompañado hasta el final del video. Miles de bendiciones para todos. Y recuerden que para Dios todo es posible. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye my friends. Adiós mis amigos.